Hola, hola chavales, que tal, aquí estamos con Antoñito de nuevo y aquí os traigo una nueva sección en mi canal, esto va a ser un vídeo diario vale, va a ser cada día un vídeo nuevo que se va a dedicar a las noticias, vale, a los juegos que bajen de precio, cosas nuevas, actualizaciones, todas esas cosas, vale por ejemplo, ahora mismo pues acabo de ver una cosa muy interesante para Playstation 3, a quien interese el Playstation Plus, vale antes te costaba 60 euros, vale, pues ahora la han rebajado, vale, para que la gente lo pueda disfrutar más barato y cosas mejores, vale, por ejemplo, aquí tenemos la tarjeta PSN de Playstation Plus de 90 días cuesta 15 euros, vale chavales, eso antes costaba 30 euros, ahora cuesta 15, la mitad, o sea que ya sabéis si os apetece un Playstation Plus de 90 días, ahí lo tenéis, por 15 euros vale, lo podéis comprar en el game, está claro, porque en otra tienda no hay sí que hay, pero no está esta oferta, o sea que ya os digo, esa oferta bastante buena, y bajemos, a ver, aquí tenemos otra tarjeta PSN Playstation Plus, Card, que es la tarjetita así no entiendo nada que son 365 días, es un año, vale antes costaba 60 euros, ahora cuesta 37 casi la mitad, más o menos, para variar ya os digo, chavales, está bastante bien porque yo que sé, podéis jugar a juegos, a juegos exclusivos, vale podéis, yo que sé, descargar juegos completos y jugar y todas esas cosillas, está bastante bien quien haya tenido Plus ya sabrá lo que significa eso y por ese buen precio a 37 euros está bastante, bastante bien y bueno, vamos a, nos va a buscar otra cosa que he descubierto que está a bastante buen precio también, vale, ahora mismo lo voy a decir mientras tanto me voy a voy a contar que, aquí está, vale a ver si me deja esto, que es todo muy lento, chavales y aquí lo tenemos, vale un nuevo pack que salió de la PS Vita aquí me interesa comprarse la PS Vita Wi-Fi, vale, lo puede conseguir en el game por 250 euros con 4 juegos que es uno de Golf, el Day Vinst el Money, el Mod Matión el de los cochecitos y uno de, el de los tarjetas, vale con la realidad aumentada por 250 euros con 4 juegos y la PS Vita está bastante bien lo que pasa es que yo no tengo dinero ni para cascar de pipas por eso no lo compro y ya me veis entonces ya os digo que hay bastante cosas nuevas no me va a dar tiempo decir todo lo que ha bajado de precio pero ya os digo, cada día os traeré un vídeo nuevo con los precios rebajados y con cosas nuevas que salen y que saldrán, vale chavales y bueno, ya os digo que vamos a seguir así y espero que os haya gustado este vídeo ya os digo, cada día pase lo que pase habrá un vídeo de estos informandos que han bajado precios han subido lo que salga, vale de algún videojuego o algo en general ya os digo PlayStation Plus ha bajado la tarjeta vale 14 euros de 60 días 365 días cuesta 37 euros ya sabéis chavales ir a vuestro game corriendo para tener PlayStation Plus muchísimas gracias chavales y un abrazo enorme y hasta la próxima